Y este es el rey de las chilenas mixtecas, Juan de Dios y sus teclados ¡Puro sabor! También saludamos a los amigos de San Martín Intuyoso Santa María Cuquila y Santa Cruz Mundaco ¿Y cómo lo gozan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el ritmo y sabor que se baila en toda la mixteca oaxaqueña Y por qué no, la poblana y guerrerense ¡Y échale suavecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto sigue y sigue para la gente que no se cansa de bailar ¡Y súbele! ¡Oyuyuy! ¡Suscríbete al canal! Y con este tema saludamos a todos los municipios de la región mixteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! 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 las penas que traigo a nadie le importan porque yo solo sé por qué tomo las penas que traigo a nadie le importan Porque yo solo sé por qué tomo Solo sé que alguien me engañó Y espero que algún día sufra como yo Solo sé que alguien me engañó Y espero que algún día sufra como yo Y si algún día me ven que voy de lado Ya saben que yo voy borracho Y si algún día me ven que voy de lado Ya saben que yo voy borracho Y si me ven que voy gritando Es porque yo voy contento Y si me ven que voy gritando Es porque yo voy contento Y si me ven que voy Por eso yo les digo Mi amigo Que hay que disfrutar La vida Por eso yo les digo Recuerden que solamente una vez Venimos en esta vida Recuerden que solamente una vez Venimos en esta vida Desde la mixteca oaxaqueña Juan de Dios De Dios Y sus teclados ¡Vamos! 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 De ustedes ya me despido De ustedes ya me despido Y hay que seguir emborrachándose De ustedes ya me despido Y hay que seguir emborrachándose Y hay que seguir emborrachándose Sirvan tequila Sirvan cervezas Para seguir contento con la fiesta Sirvan tequila Sirvan cervezas Para seguir contento con la fiesta Y hay que seguir emborrachándose Y hay que seguir emborrachándose Ir de a la ciudad Y hay que seguir emborrachándose Por otro lado La Quiero de México y del Mundo Esto es para ustedes Es la creación Hoy viste con señores y lo digo de corazón Salí de mi pueblo dejando familia y hogar Salí por una razón buscando un futuro mejor A mí se me ocurrió rumbo a la ciudad Ahora que estoy aquí en esta gran ciudad Me doy cuenta la razón que tenía mi padre Padres me decían estudia hijito mío La vida es muy difícil Mas en la ciudad Música Ahora soy humilde Nunca quiero de corazón Lo digo con mucho orgullo Aquí viendo que sea Música Aquí no hay mucha lana Pero si se vive contento Música Un saludo para todos Los taqueros de corazón Música Ya se despide de ustedes El taquero de corazón Música Saludo a todas las mujeres Y las atiendo con el corazón Música 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 Claro que sí amigos Este disco Este disco va especialmente Para toda la gente Que ha apoyado A lo largo de la música La creación Saludos para todos Música 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 Ahora sí Todos mis compas Ya llegó El parrandero Música Me gusta salir la noche Acompañado a una morra Y regreso en la madrugada Con el tequila y las cervezas Música De la morra no me agüito Porque por allá anda otra Música De la morra no me agüito Porque por allá anda otra Música Aquí se encuentra su amigo Llamado el parrandas Y que no se diga más Solo que se diga salud Música 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 Vamos a echarnos unas chelas Ahora sí que se puede Música Vamos a echarnos unas chelas Ahora sí que se puede Música Música Pa' que ahorramos el dinero Si no sabemos pa' qué chambiamos Mejor hay que chupar Y mañana Dios dirá Y mañana Dios dirá Y mañana Dios dirá Música Ahora sí que andamos bien pedos Vamos a escuchar unas rolas Música A ver tú ponme el friago Y también mis colegas Y ya para retirarlos La tristeza del borracho Música 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 Claro que sí Vamos a mandar los saludos Allá para toda la gente De Santa Cruz Un taco Y a veces te invitan Para que se pongan A zapatearle Morales Música 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 Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chilena Mi antaporco levantaba Reboleando su reboco Mientras mi abuelo cantaba Música Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelita Al ritmo de la guitarra Y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborotaba De gusto pegaba un grito Al bailar esta chilena Le cantaba mi abuelito Música Música Esta chilena que canto Se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de ti Ahora que está allá en el cielo Y sepa que no lo olvido Que yo siempre lo recuerdo Música Música Esta chilena que canto Es la herencia de mi abuelo Esta chilena que canto Es la herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra Él escucha todo en el cielo Y el reposo de mi abuela Todavía la conservo Música 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 Y esto es el Pasito Alegre Vamos a zapatear Despacito, despacito Música Música Ahora sí a zapatearle duro Música 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 Y estos saludos Van allá para el amigo Héctor Allá para el amigo Arturo Música 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 Yo ya tengo mi carrito Pero tú no tienes nada Yo ya tengo yo Yo ya tengo mi carrito Yo ya tengo mi carrito Pero tú no tienes nada Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Música Música Y bueno pues Ayer mandamos un saludo especial Ayer para el profesor Carlos Riaño Ayer San Esteban Atatlauca Música Y esto es para ti compa Música Todo por unas cervezas Yo ya perdí mi carrito Todo por unas cervezas Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Música Música Bueno pues Ahí en el sistema Va especialmente por ahí Al señor Alejandro Santabal Representante de la mesa directiva De Chacuy Para que sea esta bonita chilena Y dice nomás así Música Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Música Todo por unas cervezas Yo ya perdí mi carrito Todo por unas cervezas Yo ya perdí mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Y por andar borrachito Se me cayó mi carrito Música Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Que no manejen borrachos Por eso les doy consejo Que no manejen borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Ya vieron lo que pasó Todo por andar borrachos Música 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Con este ritmo Que está todo da Música 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 No te preocupes por el zapato No te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Música Música Este bonito ritmo Este bonito ritmo Tienes que bailarlo Sateodido Música Música No te preocupes por el zapato No te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Música Música Este bonito ritmo Este bonito ritmo Tienes que bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Con este ritmo Que está todo da Música Música Y como no fue es claro También Queríamos un saludo Especial para él Para el ingeniero Ricardo Avendaño Y también para él Pásala bien compa Música 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 No te preocupes por el zapato No te preocupes por el zapato Al fin al rato se acaba Música 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 Este bonito ritmo Este bonito ritmo Tienes que bailarlo Sateodido Música Vamos a bailar 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 Con este ritmo ¡Gracias! 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 Por eso yo siempre he dicho Que hay que disfrutar la vida Y de las mujeres ni se hable Ellas son la bendición de Dios Y claro, también mandamos saludos especial por ahí A la familia Galindo, viene Toclauca Ahí para Timoteo Galindo y toda la familia Galindo A ustedes, esta chilena Yo no obligo a las mujeres y decido yo por ellas Ellas saben lo que hacen Solo estoy para lo que quieran Por eso yo les digo a mis compas Que hay que quererlas como se merece La mujer es caprichosa cuando no tiene lo que quiere ¡Ay! ¡Qué bonitas mujeres! Mando a Dios para sus hijos Animo a todos mis compas Y se vale tener de a tres ¡Gracias! 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 Del trabajo ni se hable Porque a mí me gusta trabajar A mí siempre me ha gustado que no levanten ni un peso a la bolsa Tampoco les voy a presumir que cargo un alobo del año Lo que yo sí les aseguro que a pie tan poco ando Con esto aquí me despido Y acá hay otra mujercita Pero antes tengo que atender al amigo que me invita a otra cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos por unas cervezas porque mañana hay que trabajar Vamos por unas cervezas porque mañana no sabemos El dinero, mis colegas, es para el chupe y pa' lo demás El dinero, mis colegas, es para el chupe y pa' lo demás Pero para eso hay que trabajar Si no de dónde hay que agarrar Pero para eso hay que trabajar Si no de dónde hay que agarrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Pero que chingas nos llevamos cuando estamos trabajando Pero que chingas nos llevamos cuando estamos trabajando Es por eso mis colegas que parte de eso hay que disfrutar Es por eso mis colegas que parte de eso hay que disfrutar Ahora tienes el dinero, mañana es traicionero Ahora tienes el dinero, mañana es traicionero ¡Gracias! 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 Es por eso mis colegas que parte de eso hay que disfrutar Ahora tienes el dinero, mañana es traicionero Ahora tienes el dinero, mañana es traicionero Ya me despido mis colegas y a disfrutar se ha dicho Ya me despido mis colegas y a disfrutar se ha dicho Destápame otra cerveza porque mañana hay que trabajar Destápame otra cerveza porque mañana no sabemos ¡Gracias! 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 P.O. ¡Bajoita!!! P.O. ¡Gracias! ¡Gracias! P.O. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Animo, compay! ¡Animo por allá los Sánchez! ¡Animo por allá los Sánchez! ¡Animo por allá! ¡Animo por allá los Sánchez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y amanecieron cincuenta por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que hace frío ¡Gracias por ver! A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantó la marciana se lo bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantó la marciana se lo bailaba Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que hace frío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando la banda le toca Que justo da Que gusto dar Ver a Carmela bailando pa' allá y pa'ca Vamos Carmela, vamos al pozo, pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al mar, pa' que me enseñes a navegar Vamos Carmela, vamos al mar. Vamos Carmela, vamos al mar. Vamos Carmela, vamos al mar. Pues bien amigos, el saludo va para allá para todos los amigos y amigas que se han conectado en las redes sociales con la creación. Allá para mis amigos están allá en Tijuana, en Estados Unidos y donde quiera que estén compadres. La creación. 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 Y saludamos a toda la gente que sigue conservando Las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos 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 Martín, Gondoyonuyuki, Atatlauca A zapatear, compadre Nacaluca, ñabí, ñe unca, nuca, ñabí Nacaluca, ñabí, ñe unca, nuca, ñabí Rutiti rutin, gujuruzunyu, gujuruzunyu Rutiti rutin, rutiti rutin, gujuruzunyu, gujuruzunyu Epale, Epale Epale Muy bonito el Temazcal, muy grande el Temazcal Muy bonito el Temazcal, muy grande el Temazcal Hace mi abuela, dice mi abuela ¡Suscríbete al canal! Que regué un estero, cantaba desesperado Cantaba desesperado, que regué un estero Y me dijo el carpintero, hombre vive con cuidado Que siento yo carbonero, una vieja melicha Que regué, que regué, que regué Que regué El whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Que emborracha al presidente, también al gobernador Que regué, que regué, que regué Que regué, que regué Y bien, este tema va especialmente para toda la gente de Santiago Que regué, que regué, que regué, que regué Vamos a zapatearle con el que regué ¡Qué buena! ¡Qué buena la cervecita! Para el que está desvelado, para el que está desvelado ¡Qué buena la cervecita! Yo prefiero un tequilita, quedó mejor palichao Quedó mejor palichao, yo prefiero un tequilita Que reque, que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina, al llevarse a los mortales Al llevarse a los mortales, cuando la muerte se inclina No vale la medicina, ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina, con todos sus materiales Que reque, que reque, que reque, que reque No vale la medicina, ni vidas artificiales No vale la medicina, ni vidas artificiales